Este es un producto muy especial, es distinto y la verdad no estamos acostumbrados a ver algo como lo que hay acá dentro. Vieron los auriculares que vienen incluidos en teléfonos de gama media, baja, ya no de alta porque dentro de un tiempo con la movida de Apple, chao, no van a haber más auriculares en la caja de ningún teléfono, pero como los auriculares del tren, que los tocamos y se destartalan y no funcionan más, agradezcamos ya de por sí que suenan, bueno, estos son los FIO EM5 y hacen exactamente eso, pero de una forma extremadamente glorificada, es decir, son auriculares estilo earbuds, pero hi-fi y que honestamente suenan bien, es increíble, así que arranquemos. Muchas gracias a FIO por haber enviado este producto para su análisis, obviamente el link abajo en la descripción, dejamos de lado los auriculares por un segundo y veamos qué hay adentro de la caja. Sí, en la parte de atrás no hay mucho, es relativamente simple, pero adentro la verdad es que la presentación está bastante completa. Nos encontramos obviamente con dónde estaban los auriculares, acá estaba el cable, un manual y tal vez necesiten alguna que otra instrucción, porque es distinto y encima trae algo diferente que por ejemplo nunca habíamos visto en los productos de FIO, tal vez los veamos más adelante en otros, pero bueno, nos muestra algunas cosas que ahora les voy a explicar, así no tienen que leer esto. Después, la presentación como les dije bastante completa y prolija, tenemos tres cajitas que contienen unos accesorios de espuma, algunos en forma de toroide y que modifican en cierta medida el sonido. Por ejemplo, estas son las que hacen que el sonido sea un poquito más brillante, estas son las balanceadas, es decir, digamos las más neutras, y estas realzan un poquito las frecuencias bajas. En cada caja nos encontramos con seis pares, así que tenemos para rato. Entre estas y estas, o sea, ni a palos las voy a, olvídense, no, me voy a sacar y ustedes tampoco tienen que hacerlo, se los recomiendo, no les saquen el cosito, escríbanle cuál es cada una porque diferenciar entre estas dos es muy complicado porque físicamente son casi iguales, o sea, son como las que vimos durante probablemente nuestra infancia, dependiendo de qué edad tengan, o sea, sí, se ven así, no tienen nada más raro que esto. Las otras que quedan, es decir, las brillantes, ahí va, sí tienen una diferencia, es que, bueno, son lo mismo pero perforadas. Y sí, cambia un cachito el sonido, pero igual, es leve. En todo caso, tenemos unas cuantas, así que si se nos llegan a romper, perder o lo que sea, algunas podemos reemplazarlas, así que viene ahí fío. Igual, la verdad, esperaba una solución propietaria para este tema. En todo caso, dejemos esto de lado y volvemos a lo que tenemos también adentro de la caja. Este estuche, que es el que, por ejemplo, viene a partir de los fío FH7. Y este es un producto que cuesta 300 dólares, que sí, no es económico, pero la verdad es que no hay muchas alternativas en el mercado de audio Hi-Fi que apunten a esto. Es más, hay otro producto que creo que cuesta 400 dólares, no de fío, de otra marca que también intentan hacer lo mismo, pero aparentemente, según los reviews que vi, estos suenan mejor. Yo solamente tuve experiencia con este producto, obviamente, no pude probar los otros. Y después tenemos ya todos los que están por debajo, en el orden de los 10, 15 dólares y no mucho más. Entonces, adentro de este estuche, que me encanta, además, y por supuesto esto venía presentado correctamente en la caja, nos encontramos con estos conectores, que son los dos balanceados, pero de 4,4 milímetros, el pentacón y el de 2,5 milímetros. Verán que tienen un sistema de interconexión que nos permite directamente reemplazarlo desde el cable. Y al principio, esto me resultó como, no sé, tener un conector que se sale, pero la verdad, el trabajo sobre el metal, y sí, hay que juntar puntito con puntito, ahí va, está tan bien hecho y así se traba, que no hay juego alguno, es decir, todas las tolerancias están muy, muy bien trabajadas, ningún problema. Es decir, esto queda como si esta parte que se abre no existiera, como un conector cualquiera. Entonces, extremadamente robusto y hasta tengo entendido que tienen un cable que es así, con el conector MMSX para, por ejemplo, in-ears, por si queremos reemplazar y cambiar las puntas cada 2 por 3. En mi caso probé las 3 y todas funcionan bien. Lo que me parece extraño es que no le hayan permitido remover el cable a estos auriculares, porque, sí, por este precio la verdad es que prefiero tener algo removible en caso que por alguna razón se me rompan, pero en todo caso el cable es fantástico. Hermoso, encima ultra recontra premium, casi nada microfónico. Igual les recomiendo que muevan parte de este split móvil hacia arriba para que no les quede tanto cable dando vueltas por ahí, porque esta parte no es tan maleable como la de otros cables que hemos visto, principalmente por el diámetro. Fíjense que es un cable bastante grueso. Dentro de todo la construcción es muy muy robusta y hasta el split se queda ahí. O sea, no se mueve solo de ninguna forma. Y después llegamos a los auriculares en sí, que están impresos en resina de grado médico. Esta es resina alemana y fíjense el diseño que tienen. Y se preguntarán, che, ¿y por qué no sacás las espumas para que los veamos mejor? Lo voy a hacer. Pero poner después estas espumas les toma de 15 segundos a 20 minutos, dependiendo de la suerte que tengan en ese momento. Fuera de chiste, es la peor parte de probar este equipo. En serio, es súper molesto porque esto se pasa y hay que andar dando vueltas para que justo encastre. Lo peor. Y sí, por supuesto probé las tres puntas. Fue la peor parte del testeo. Diría la crítica más fuerte que tengo, pero la realidad es que tampoco es culpa necesariamente de este producto. Porque es las espumas de toda la vida, solamente que en 2020. Así es como se ven estos earbuds por separado. Vamos a ver que la indicación de cuál es el de la izquierda o la derecha no es extremamente clara, pero tenemos acá tres puntitos y un color, en este caso azul. Yo me digo porque el rojo, tanto en inglés como en español, empieza con R, entonces lo asocio a la derecha, right, y chao. Este va a la derecha, el azul a la izquierda. Si ustedes tienen otra regla que les sirva mejor, me lo hacen saber abajo en los comentarios. Esta fue la que desarrollé para poder directamente colocarme en los auriculares donde corresponden. Pero fíjense que es un diseño medio futurista, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el pasado en otros earbuds convencionales. Además, fíjense que acá tenemos un tubo que está especialmente desarrollado para aumentar las frecuencias bajas a las cuales ya voy a llegar. Y hasta tenemos un pequeño puerto que pueden ver acá mismo. Si bien me preocupa romperlos por algún tirón, el tema es que ya de por sí el cable pesa más que los auriculares. Y como esto no queda enganchado a la oreja, sino que va apoyado, cualquier tirón lo saca y listo. Entonces, el cable por dentro está muy bien agarrado, así que dudo que a este producto se les rompa con facilidad, honestamente. Así es como se colocan, básicamente se apoyan, o sea, no tienen ninguna otra ciencia ni nada por el estilo. Y sí, sobresalen un poquito, pero bueno, son earbuds comunes. Digamos que lo que más sobresale tal vez sería el puerto ese para elevar un poco las frecuencias bajas. Y el aislamiento es casi nulo. Es decir, no es 0%, penitas porque literalmente tenemos algo acá en la oreja, pero se escucha todo. O sea, estos no son auriculares para aislarse del mundo. Y sí, los pueden usar en la calle, pero ojo, tengan cuidado con el volumen porque si quieren compensar van a terminar dañándose los oídos. Es más, estos auriculares son extremadamente fáciles de alimentar. Les voy a leer algunas especificaciones técnicas. Los EM5 cuentan con un driver dinámico, bastante grande, de 14,2 milímetros, que está recubierto en berilio, lo cual lo hace bastante rígido y al mismo tiempo rápido. Tienen una respuesta en frecuencia de 10 Hz a 20 kHz. La sensibilidad es de 109 dB a 1 mW. La impedancia es de 32 ohms a 1 kHz. El largo del cable es de 120 cm y pesan con el cable 23,9 gramos. Como les decía con la robustez y el peso, ya de por sí el conector es mucho más pesado que los dos auriculares juntos. O por lo menos así se lo siente en la mano. Entonces, ¿a quién apunta Fio con este producto? Bueno, justamente a aquellas personas que quieren algo como esto, que suene genuinamente bien, pero que no sean in-ear. Ya sea porque no les gustan, porque les molestan o lo que sea. En mi caso, por la forma de mis orejas, que encima no son exactamente iguales entre sí, este tipo de auriculares, al igual que por ejemplo con los AirPods, no me encajan bien. No importa si tengo las puntas de espuma puestas o no. Sí, me quedan. Fíjense que no se caen, pero ante el más mínimo movimiento se me desajustan y tengo que estar apuntándolos nuevamente. No significa que no los haya podido disfrutar ni utilizar para el testeo, pero seguramente haya personas con una forma de oreja diferente que puedan disfrutarlos muchísimo más que yo, porque tal vez logren un mejor sello o que simplemente se les quede en la posición correcta de una mejor manera. Entonces, cuando están bien colocados, la verdad es que suenan bastante bien. Es decir, algo que no esperaba, las frecuencias bajas. Sí, por supuesto, están elevadas y estos auriculares tienen color necesariamente para sonar así, porque si no, se escucharían solamente frecuencias medias altas, altas y no mucho más, considerando que no hay un sello perfecto como suele suceder con los in-ear, con puntas de silicona y demás. Entonces, las frecuencias bajas tienen mucha presencia, no sobrepasan a todas las otras, pero lo importante es que al mismo tiempo, dentro de todo, están bastante articuladas, lo cual, esto realmente no lo esperaba. Y lo bueno es que no tenemos que subir mucho el volumen como para empezar a escuchar estas frecuencias bajas en todo su espectro de cobertura. Una lección que es rara en mi caso fue la de estas puntas, las que son perforadas. Más que nada porque necesitaba algo que me permitiera que estos auriculares estuvieran colocados en las orejas y no se salieran, cosa que no podía lograr cuando no tenían las espumas. Pero después las otras, digamos que estas suenan bastante similares entre sí y esta da a penitas un cachito más de brillo, que en algunos casos se lo van a preferir y en otros no. Así que tienen para jugar con todo esto. Eso sí, por supuesto, esto depende una vez más de qué tan bien se hayan colocado los auriculares. Entonces, si justo se les movieron un cachito para acá, entonces van a perder un poco. Pero aún así, piénsenlos como que tienen un par de parlantes que están apoyados en la cabeza, al costado. Y ya está. Así se escuchan. No es que tienen que tenerlos perfectamente 100% sellados y agarrados y aplastados contra el cráneo para escuchar esos bajos. Nada que ver. Por eso es que comento que justamente están bastante elevados. En frecuencias medias, la presentación también me sorprendió porque pensé que iban a estar muy por debajo, tapadas y como que iban a hacer cosas... La verdad que no sé por qué pensaba esto de un producto que viene de Fio, que es una marca que me encanta y al mismo tiempo de 300 dólares, pero bueno, todos tenemos prejuicios y más con estos auriculares que a mí no me encastran bien. Entonces, la presentación es bastante íntima. Es decir, tiene unos medios muy directos. Las voces se sienten bastante cercanas. Sin embargo, mezclándolas con las frecuencias altas, la imagen es muy buena. La escena sonora, bueno, depende. Porque la verdad es que para mí acá no solamente depende mucho del tema, álbum, hasta máster, sino que creo que las capacidades técnicas que pueden lograr los in-ear del mismo segmento de precios están muy por encima de lo que tenemos acá. Es decir, siento que estos auriculares son más para disfrutar la música sin un sonido extremadamente analítico, clínico, ultra neutro y sin tener que preocuparse tanto que si esto suena así o así, es como que bueno, los ponés y suenan bien muchísimo mejor que cualquier otra alternativa de earbuds que pueden encontrar al mercado, excepto tal vez por esos de 400 dólares que no los probé. Igual, aparentemente estos, como les dije, suenan mejor. Entonces, en frecuencias altas nos vamos a encontrar con que especialmente con estas puntas tenemos una extensión completa y un nivel de claridad bastante alto que en algunos casos puede resultar como al borde del brillo. Puede ser que a veces se pase. ¿Qué fue lo que más disfruté de escuchar con estos auriculares? Dos cosas. Número uno, música de juegos, ya sea 8 y 6 bits o, por qué no, en adelante. Sí, en serio, el soundtrack de Kirby o de Mario Bros 3 o del Mega Man X6 suenan bárbaro, por más que sean completamente distintas entre sí, pero suenan muy bien. Y después, rock en general. Y acá no me voy a meter en si funcionan mejor para metal, para Doomcore, Nightcore o lo que sea. Digámoslo que en general. La verdad es que, si bien no recomendaría estos auriculares para todos los géneros, por ejemplo, si van a escuchar orquestas con 150 instrumentos, entonces tal vez no sean lo mejor porque por el precio, excepto que estén buscando algo justamente así y se van a encontrar con opciones muy superiores. Estos auriculares para mí están claramente en una supermercada orientada a aquellas personas que quieren esto y que suene bien y que esté orientado a Hi-Fi. Punto. Por lo tanto, si bien estos auriculares a mí personalmente no me quedan bien y encima me molestan después de más o menos unos 45 minutos a una hora y media en la zona del trago y el antitrago, tranquilamente los puedo recomendar porque, sinceramente, me parece que es un muy buen producto que soluciona una necesidad que claramente existe. Así sea un nicho adentro del nicho adentro de otro nicho más. Así que los leo bajo en los comentarios si es que toda su vida estuvieron buscando algo así porque no se bancan los in-ear de ninguna manera o quieren tener algo para escuchar de forma relajada y al mismo tiempo escuchando todo lo que pasa alrededor y que suene 10 millones de veces mejor que unos earpods o airpods de esos que no sellan nada. Quiero saber qué es lo que opinan y si se compraron algo así o si conocen la competencia o lo que sea. Por favor, hámelo saber y por supuesto abajo en la descripción más allá del link a este producto tienen nuestras redes sociales, canal de Instagram, Twitter, entre otras y por supuesto los links a nuestros nuevos canales, Super News y Super Aclips. Son bastante autoexplicativos cada uno. Obviamente si quieren ver más contenido al respecto, como por ejemplo esto que tengo acá, que también es rarísimo, asegúrense de suscribirse y bueno, notificaciones con la campanita y toda la ola, ya saben. Ah, casi me olvido. Los emparejé con varias fuentes. Entonces, el Fio BTR-5, excelente pareja para estos. El tema es que son tan sensibles que los pueden emparejar con cualquier cosa. O sea, si los quieren usar con el teléfono también se puede. Obviamente no van a resolver de la misma forma, pero pueden ponerlos en donde quieran y van a sonar bien. Así que ahora sí, finalmente la salida. Soy Nicolás Fischmann y nos vemos en próximos videos.